Nos hemos reunido con los regidores y hemos acordado hacer una gestión de nuestro plan de desarrollo que es un instrumento de gestión importante para nuestra municipalidad y para el centro de poblado de Iacango. Este instrumento de gestión se ha trabajado conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Torata, con la participación de toda la sociedad civil y conjuntamente se ha aprobado este documento de gestión. Desde ya nosotros como centro poblado de Iacango agradecemos a la empresa minera Anglo American Quellaveco por habernos brindado este apoyo tan valioso que es nuestro plan de desarrollo concertado. Cada vez más razones para confiar en el futuro. Anglo American Quellaveco, comprometidos con el desarrollo de Moquegua. Gracias. 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 Gracias.